Hace tiempo que lo nuestro terminó Debía decírtelo Y ha llegado el verano y recuerdo muy bien Ese bronceadito te quedaba de diez Y yo nuestro fue mágico ¿Cómo podré olvidarlo? Y si me tomo una cerveza Vuelves a mi cabeza y empiezo a recordarte Es que me gusta como viesas con tu delicadeza Puede ser que tú y yo somos el uno para el otro Y no dejo de pensarte, quise olvidarte Y tomé un poco y resultó extrañarte Somos el uno para el otro Y no dejo de pensarte, quise olvidarte Y tomé un poco y resultó extrañarte Se suponía que mejor era perderte que encontrarte Y buscándote estoy, que tonto soy Tengo jodido el corazón, ¿por qué? Borrarte baby pa' mi no es fácil Ya lo he intentado y que de nunca así Es que el calor de verano me hace recordar lo que éramos antes Porque borrarte baby no es fácil Ya lo he intentado y que de nunca así Es que el calor de verano me hace recordar lo que éramos antes Siempre tomo una cerveza, vuelves a mi cabeza Y empiezo a recordarte Es que me gusta como viesas con tu delicadeza Puede ser que tú y yo somos el uno para el otro Y no dejo de pensarte, quise olvidarte Y tomé un poco y resultó extrañarte Ya ha llegado el verano y recuerdo muy bien Ese bronceadito te quedaba de diez Yo en el trofe mágico, ¿cómo podré olvidarlo? Y si me tomo una cerveza, vuelves a mi cabeza Y empiezo a recordarte Es que me gusta como viesas con tu delicadeza Puede ser que tú y yo somos el uno para el otro Yo soy el disco Y las palmas arriba, las palmas arriba suenan a mí